Señores, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Alan Cabrera, tengo 21 años, hoy estoy con el querido Tío Raicho de Video David Puno. Vamos a estar teniendo buena entrevista, vamos a repasar un poco lo que fue el año artístico, hablar un poco de lo que es Night Session y de lo que se espera para este 2023. Un gusto por mi parte estar acá y espero que nos acompañen en esta entrevista.